Paso sonido, Unión Norteña Se deslice, Tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él, Pero más por ti Podrán sacarme del camino, Pero tu recuerdo se queda, yo vivo Porque yo fui, lo sigo siento y lo seré, El amor de tu vida Y aunque maldígas el haberme conocido, No tiene sentido, no tiene remedio Y aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, Sigo siendo tu dueño Siento por él, Pero más por ti Él te compró con su dinero, Se robó tu cuerpo, Pero vuelvo a ser Porque yo fui, lo sigo siento y lo seré, El amor de tu vida Y aunque maldígas el haberme conocido, No tiene sentido, no tiene remedio Y aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, Sigo siendo tu dueño Norteña Romántico, T-T-T-DJ, T-T-T-David Norte